Pues ya estamos de vuelta. Iba a decir, es de la última vez en el 2021 que voy a dar paso a Publi, tal y cual. Bueno, no sé, que me quedan a mí dos semanas unos autónomos y si no produce, no factura. O sea que... Ustedes me van a seguir viendo hasta todo el mes de diciembre, ya se los digo, ¿no? Bueno, estamos con Lázaro León, del Partido Socialista, en ICOT de los Vinos, también con Juan Carlos Martínez, del Partido Popular, en el Rosario, en el municipio del Rosario, y con Lot García, de Coalición Canaria, en el gobierno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Estábamos hablando sobre las políticas de subvenciones nominativas del Cabildo. Hay varios alcaldes de esta isla que están cabreados, porque entienden que, bueno, pues eso, que se les ha dado más dinerito, se han dado más subvenciones a dedo a los partidos, a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Y que además se ha incrementado tremendamente esa partida de subvenciones nominativas, ¿no? Juan Carlos, estabas en el uso de la palabra. Cuéntanos. Comentaba realmente el aumento significativo que están sufriendo las subvenciones nominativas, pero en particular la figura de las subvenciones nominativas hacia los ayuntamientos. ¿Quiere decir eso que no se pueden otorgar subvenciones nominativas a los ayuntamientos? Sí, pero no para cualquier cosa. Hay proyectos urgentes, proyectos necesarios que no pueden entrar dentro de un... ¿De los presupuestos de un ayuntamiento? Efectivamente, y no pueden entrar en competencia con otros, porque hay que realizarlos, hay que ejecutarlos y hay que hacerlos a través de subvenciones nominativas. Pero lo que se está haciendo no es eso. Dos millones 700, creo que es, dos millones 800 para la matanza, para hacer un parque o hacer una plaza. Eso no es un proyecto urgente que requiera una subvención nominativa. Existen otros mecanismos dentro de la administración que se pueden hacer. Tocaba antes el tema del Rosario. Puedo compartir con él ciertas cosas. Escolático Gil es un alcalde que obviamente no soporta no estar en una foto cuando existe un grupo de alcaldes que se van a tomar en una foto. Y Escolático Gil es el primero que no debería protestar. ¿Por qué? Porque el Rosario ha recibido subvenciones nominativas para poder acoger cuestiones urgentes, como ha sido, y con el apoyo del Partido Popular, aunque el Partido Socialista no se lo hubiera querido dar, por ejemplo, la depuradora de la campana. Un tema urgente que necesitaba una inversión determinada, que fue de un millón y medio de euros, y se la otorgó a través de una subvención nominativa a partir del Cabildo Insular de Tenerife. Para eso son las subvenciones nominativas hacia los ayuntamientos. Pero no para ser lo que se está haciendo ahora, que es prácticamente un tema partidista electoral de cara a unas futuras elecciones insulares del Partido Socialista, donde prácticamente lo que está es comprando voluntades dentro de una serie de municipios, ¿de acuerdo? Que se tienen la necesidad de hacer política el último año electoral. ¿De acuerdo? Eso prácticamente es inaceptable. Yo espero que dé marcha atrás, pero no para quitar prácticamente todos los proyectos que se han otorgado, porque ninguno obedece a relaciones de subvenciones nominativas de los partidos. Lázaro está en ustedes ahí con la máquina cortadora de mortadela y la subvención es como... En el tema de la mortadela nosotros no somos especialistas. Se ha demostrado. Con respecto a esto, ¿no lo parece? Sí, en las fotos sí, verdad que ahora sí que la miré. Me sorprende que no esté el alcalde Ico, o sea, que también le gusta más una foto de Gomer, pero no sé si es que... No, de verdad, no sé si es que a él sí se le ha repartido bien o está contento con el reparto. Yo entiendo que estamos a poco... Arrancamos ya el 2023 ya, y estamos en campaña, y ahora hay que ir a decir que el PSOE lo hace mal. Oye, es que la mayor parte de los ayuntamientos beneficios son el PSOE. Hombre, normal, porque somos los más que gobernamos en esta isla. Porque hubo un cambio de ciclo total y hemos mandado a mucha gente a la oposición, y a nosotros nos han mandado a la oposición, como es el caso de Ico. No pasa nada, es la fiesta de la democracia y hay que aceptarla. Pero yo no creo de verdad, sinceramente, que se esté comprando voluntad. Yo creo que se está ayudando por la situación que llevamos viviendo y por la que seguiremos viviendo durante mucho tiempo. Porque hay muchas crisis y hay muchos fuegos que hay que apagar y que el gobierno no está tal, y el regional, incluso el insular, en este caso que ha habido, lo están apagando con dinero, que es lo que tienen que hacer, servicios públicos siempre. Entonces, yo de verdad creo que si estamos comprando voluntades, que si no, eso se dice siempre cuando estamos en la oposición o no. Si hay irregularidades, es lo que le invito, tanto al Partido Popular como a Coalición Canaria, que escudan las fiscalías. Y escolástico. Hay un gobierno, por eso, hay un gobierno del 2004 al 2011 que puso a las fiscalías a trabajar para combatir con la corrupción y fue un ministro canario que fue Juan Fernando López Aguilar. Y ha funcionado, ¿eh? Han cogido muchos chorizos de todos los partidos políticos y si es de verdad que se cree que se está cometiendo una irregularidad, a la cárcel con él o a la fiscalía con ellos. Ahora, si no lo están haciendo, pues, chicos, cuando les toque gobernar a ustedes, lo mismo es decir, ayudar a los municipios y ayudar a los ciudadanos. Totalmente en desacuerdo con lo que está diciendo. Bueno, yo solo estoy diciendo... No puedes llevar eso a la simpleza. No, no es simpleza. Es ilegal lo que se está haciendo. Es ilegal lo que se está haciendo. No, 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 por supuesto que no. Es lo dicho de entrada. Es que hablar de ilegalidades, yo creo que no tiene cabida aquí. No es ilegal. De hecho lo dicho. Y no se olviden que estaba gobernando con el Partido Socialista, que parece que en el cabildo solo estaba la Policía Canaria. No, nosotros... El 60% fueron destinadas a tal... Pero es que la solución fueron 663.000 euros, que se incrementaron un poquito más por el temporal, llegó a un millón de euros. Y se repartió como subvención. Y esto es un millón, seis, ¿eh? No, esto son 16 millones. No, 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 esto son 25,4 millones. Es la parte de 1,6 del presupuesto. Me equivoco, perdón. Esto son 10 millones. Perdón. Entonces, ¿cuáles han sido los criterios? Que los expliquen. Criterios para haberle dado a estos ayuntamientos eso. ¿Cuáles han sido? Porque eso es lo más opaco que hay. No estamos hablando de ilegalidades, ni de la fiscalía, ni nada. Simplemente decir, oiga, ¿cuál ha sido el criterio que está tomado para darle a estos ayuntamientos esos dineros? Como subvención. Pero mi pregunta es, ¿cuáles han sido los criterios? Pues yo creo que el presupuesto es público y notorio. Bueno, pero la designación de subvenciones a dedo no es público o notorio por lo que estamos viendo. Solicite la oposición una comisión. No, la oposición no. Ya se ha solicitado. Se ha solicitado, pero que no es tan difícil decir cuáles son los criterios que han tomado ustedes para beneficiar a esos ayuntamientos o cuáles. Yo escuché a la procedería. Pero ¿cuáles han sido? Naturalmente no dijo los criterios, pues tampoco se le preguntó al periodista. Que no hay criterios. No existen. No los hay. Ya te digo. No lo sé. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Juan Carlos. Es decir, esto ha sido a dedo para favorecer a los ayuntamientos. Es que no hay criterios. Que me los diga, mira, que los firmen. Diga, mira, los criterios que han sido estos, 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 estos. Por papel. Pero mi pregunta es, ¿por qué se generaliza cuando ahí también faltan alcaldes de coalición Canaria y alcaldes si se puede? No sé si faltan alcaldes del PP porque el PP no sé cuántas alcaldías tiene. Sé que tiene la de Santiago Ortega y la de la Isla de la Guancha. El Emilio estaba, el alcalde de la Guancha, con los 6 alcaldes de la foto. Pero, por ejemplo, no estaba el alcalde de Ico, no estaba el alcalde de Garachico, no estaba la alcaldesa de Los Hilos, no estaba el alcalde de Buenavista. Yo, pues, manejo esa comarca más. Es decir, esto es a lo mejor, es un tema que no, que en este caso, yo creo que ni los propios alcaldes de coalición Canaria y de otros partidos están de acuerdo entre ellos en sí. Porque yo no veo ahí. Vale. Yo ahí no veo a la alcaldesa. Te estás entrando en la foto, y la foto es lo que se dijo antes de ir a la reunión, a cada uno de nosotros. No hace falta que vayan todos los alcaldes, con que vaya uno de cada partido en representación insuficiente. Pero, ¿cuál es? El de la Guancha, por ejemplo. El de la Guancha, en ese año, ¿no fue? Si estaba hasta aquí. No, pero no fue a la reunión que hubo en el hotel. Estoy hablando de la foto. De la foto estoy hablando, que la tengo aquí. El de la Guancha, en el que estaba representado por Emilio. Mira, Arico estaba, Emilio estaba. El de la Guancha, que no me acuerdo ahora que intervinieron. Bermúdez estaba, estaba el tuyo, si no me equivoco. Es porque este no sé quién es, me imagino. Pero no, es que estaba el de Granadilla, que está ahí. Sanmiguel, sí. Estos eran los cuatro intervenciones que hubieron, fue cada uno. Eso no lo sé, lo que estoy diciendo. Que yo no he visto declaraciones de Francis González, caso de Icoe, que a lo mejor las hay. No he visto declaraciones de Macarena Fuentes, que también, que es de los silos, que de Policía en Canarias. No he visto de Antonio Fortes, de si se puede. Lázaro, Lázaro, da exactamente igual. Lo único que se le ha pedido al presidente del Cabildo es, explique usted cuáles son los criterios que se han usado para poder hacer una distribución de 16 millones de euros en subvenciones nominativas a los ayuntamientos. Es tan sencillo como eso, que lo explique, porque no obedece absolutamente a nada. Si estoy de acuerdo contigo en eso, pero hay un mecanismo que se llama comparecencia, pidan la comparecencia de Mariano Franquet en el Cabildo y que lo explique. No, que lo explique. Bueno, yo no sé, lo único cuando hay un criterio de una subvención de seguridad, pero si se le ha pedido la comparecencia. Si esa es la respuesta que estás dando para esto, no, no, lo que estoy diciendo. No, no, lo que estoy diciendo. No, porque es que me dicen, cuál ha sido lo que primero me clic. ¿Cuáles han sido? El titular es que critican que hayan subido la subvención dominativa. Perfecto. Mariano Franquet dice lo que dice en Radio Club Tenerife, que no es un sitio amigo, más bien es hostil siempre Radio Club, porque es así. Bueno, lo digo yo, no hace falta que lo diga, lo digo yo, Radio Club es hostil. Si ahora queremos ir a los técnicos y pedir los criterios, perfecto, comparecencia del Partido Popular y de Coalición Canaria, porque me imagino que Podemos y Ciudadanos han pactado este presupuesto, de los otros dos partidos que están en la oposición, porque Podemos también está en la oposición, pedir una comparecencia y que lo explique. Y seguramente estoy convencido que Mariano Franquet lo explicará perfectamente. Pero si no tiene que explicarlo Mariano Franquet, que no tiene que explicar. No, es la consejera. Si no tiene que explicar, es prácticamente el propio presidente del cabello, que el otro día, el otro día, pero para eso seguro. ¿Te cambio Mariano Franquet por Pedro? Vale, pero es que se le ha preguntado en la reunión que tuvo el otro día con todos los municipios, para explicar los presupuestos, cuando llegó al tema de las subvenciones nominativas, se le preguntó, es más, y lo voy a decir con claridad, el propio alcalde del municipio del Rosario, simplemente insistió, explique los criterios, explique los criterios. La respuesta final de Pedro Martín es que no conocía bien el detalle de la distribución, de la distribución de las subvenciones nominativas. O sea, como un presidente de un cabello que está presentando un presupuesto, no tiene ni idea ni siquiera de su contenido, no tiene ni idea ni siquiera de cómo se ha hecho el reparto, ni tiene ni idea de cuál ha sido el criterio. Por favor. Tú que has estado, no queramos ser más papistas que el Papa, tú que has estado en política, no, no ha sido alcalde, pero un alcalde, un alcalde de un municipio grande, no estoy hablando, que en este caso es el Cabildo de Ténife, que es la administración, la segunda administración más grande de España, por debajo del Ayuntamiento de Madrid, no tiene por qué saber todos los presupuestos, es que es imposible saberlo. No se lo pido, no se lo pido, pero vamos a ver un detalle tan importante como 16 millones de euros repartidos. Otra cosa que se le haga la pregunta y se tenga que estudiar la respuesta, eso es otra cosa, pero en una reunión donde salta eso, oye, yo me imagino que un alcalde de un municipio grande, rico de los vinos, estoy convencido que es Francisco González, a pesar de que quiere controlarlo todo, que es un tipo muy controlador políticamente hablando, no es verdad, eso es una virtud que él tiene, o sea, quiere controlarlo todo, seguramente no sabrá los criterios de todo, es imposible, no quiero decir con esto que Pedro Martínez, si se hace una comparecencia, si queremos que sea Pedro Martínez que haga la comparecencia, me parece perfecto, que haga una comparecencia en el cabildo, se solicite y lo explique, y a lo mejor no se ha callado a más de uno, o no, o a lo mejor le da más, digamos, carbón a la oposición para decir lo contrario, pero yo estoy convencido que esto se ha hecho por el bien de los ciudadanos, eso de comprar, la gente no es tonta hoy en día, hoy en día hay una cosa, hoy en día que controles algunos medios de comunicación, como puede ser en su día, cuando coalición canada controlaba el día, pero caso de las Teresita, hoy en día es imposible controlar los medios, o y por qué digo esto, yo creo que tiene su nombre, dice Lucas Fernández que fue responsable de prensa, de ese golo, no del sol, pero si el tema es desviar la tensión, no, 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 no ...en todo momento y a cualquier minuto... ...eso es minuto y resultado... ...no se puede controlar y comprarla... ...afortunadamente... ...tú lo que estás diciendo... ...pero es verdad, pero es que hay medios hostiles... ...o el medio no es hostil... ...los medios no somos hostiles... ...las línea editorial son hostiles... ...no, los medios somos críticos, no hostiles... ...me vas a decir que son... ...te cuento cuántos están en la financiación del bürten... ...es diario, que diario... ...te cuento cuántos años... ...te digo que a ver hay de todo... ...como habrá medios de comunicación... ...con líneas editoriales de izquierda, que las hay... ...pero entonces yo ahí te tengo que decir... ...pero si yo no me meto con las líneas editoriales... ...públicas de publicidad... ...con la que los gobiernos del PSOE... ...en esta isla y en la comunidad autónoma... ...inclan al Radio Club, al... ...el Radio... ...no, porque ahí hay trabajadores... ...lo que estoy diciendo... ...a mí me da igual que las líneas editoriales... ...sean de derecha, de izquierda... ...coherción, canales, independentistas, nacionalistas... ...de voz, me da igual... ...me da absolutamente igual... ...lo que quiero es que no se mienta con la noticia... ...que no se mienta con la información... ...no con la noticia... ...y eso pasa... ...que la información sea falsa... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...apedrearon, lapidaron a Santiago Pérez... ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...¿quién tenía la razón con los años? ...sí, sobre todo con los casos que van contra el clavío... ...que no es gana uno... ...no, no, pero estoy hablando del caso de la Teresita... ...yo no, yo te hablo del caso de la Teresita... ...donde Santiago Pérez armó... ...aquí denunció a la Ibió en todos lados... ...y le jugó a dar la razón a la clavío... ...pero si da igual que lo de clavío me devuelve a la Santiago Pérez... ...pero caso a Teresita metió a mucha gente... ...no ha nombrado a Teresita... ...pero que haga nombrado a Santiago Pérez... ...y aparte que él lo declaró con el caso de Grúa... ...está recurrido, o sea, la justicia no ha dicho... ...el principio de los dos casos... ...tanto ese como el otro... ...en primera instancia que ven al segundo... ...la primera instancia a condenar a Cayetano... ...el del PSOE y la segunda instancia lo liberaron... ...pero la cuestión es que estamos hablando de una cosa... ...y al final para no explicarlo... ...decimos lo que queremos de otras cosas... ...pero lo que no puede ser en la política del cabildo... ...es hacer las cosas sin consenso... ...y luego intentar explicarla... ...eso es lo que no puede ser en un partido como el de ustedes... ...pero como que es el consenso... ...si somos... ...no hay transparencia en la mayoría en el gobierno... ...bueno, bueno, vamos a ver... ...cuando estaba, cuando había, en el anterior... ...no, estamos hablando de inversiones y de subvenciones... ...de todos los municipios... ...que el cabildo representa a los 31 municipios... ...que menos que una reunión previa... ...y como se hacía antes... ...estando gobernando Coalición Canaria con el Partido Socialista... ...pero estaban los dos, no te olvides... ...porque parece que estaba acá los adultos solos... ...pero tú me estás diciendo que... ...pero a Aurelio estaba... ...que lo que pasa es que la... ...que no se hablaba... ...se informa del presupuesto en las comisiones... ...no, de las subvenciones nominativas estas... ...y de las inversiones y del MEDIC... ...eso iba consensuado... ...eso se dejaba... ...porque estabas en un gobierno con el PSOE... ...ahora el PSOE está solo... ...ahora se consensa... ...ahora se... ...de alguna manera se negocia... ...pero que ahora se negocia con los partidos... ...con el PSOE... ...con el PSOE... ...no, con el PSOE no se... ...no digan eso porque están mintiendo... ...no digan eso porque están mintiendo... ...pero déjame terminar... ...está Ciudadanos en el gobierno... ...y está Podemos apoyando de fuera... ...y actualmente... ...no se puede negociar los presupuestos... ...con la oposición... ...es imposible negociar... ...o el PP apoya los presupuestos de Pedro Sánchez... ...o se negocian los presupuestos con Pedro Sánchez... ...o Ando el Víctor negocia los presupuestos... ...que Mara, usted de Navarra... ...no hay gente... ...les voy a abrir otra papita caliente... ...se está negociando con los que apoyan el gobierno... ...no hay gente... ...no hay gente... ...una frase... ...el Cabildo... ...la mase de... ...no hay gente... ...no hay gente... ...lázaro... ...la siempre... ...el consenso en el que... ...lázaro... ...el presupuesto... el médico de can no ha probado por todos eso sí por todos pero 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 cuando estaba narco cuando se quedó fuera del gobierno los presupuestos se pactan solamente con quien gobierna con el peso es por eso que se pacta con los que gobiernan con quien se pacta con peso y con podemos que no gobiernan y con ciudadanos que no gobiernan los ayuntamientos del peso y qué es lo que ha hecho con la distribución no gobierna no gobierna no gobierna no gobierna ahí si está ahí haciendo el paripé me quedo vamos a ver una caricatura de donde pusimos en la caricatura del final de año de negocio al señor arriaga en una cola en el teide a que las colas son de hace dos años para no pero sí claro que hay mascotas si colisión canarias durante 20 años esa administración hubiese terminado la niña insular como los hospitales nosotros ya te lo conté 8 años de 26 durante 20 años ustedes han protestado en una gran vacuna todavía estamos esperando el de carreteras del estado que le ganamos en el juicio y llegarán a llegar al para tener para poder tener algo de vida se acabó y si vamos a llegar es a ver que pagamos por el megavatio ahora 30 euros y no 302 como hoy jueves venga este es otro temita pedro sánchez no iba a dejar nadie atrás hace como cuando nosotros hablamos aquí de la subida de la luz estamos poniendo el viento al cielo porque había subido un 40 por ciento y son 40 244 vamos tu peor todavía deseo ha subido un 500 y pico por ciento con respecto al año 40 por ciento ha subido solamente el último mes vale pero sánchez decía que íbamos a terminar pagando la factura de el año 2018 que era la lectura más alta que habíamos tenido en el histórico anterior no ha podido no ha podido yo entiendo lo dije una vez aquí a pero sánchez le ha tocado bailar con la más más fea del baile de acuerdo que la gente de podemos que decía en su campaña que bueno cuando ya estuvieran gobernando iban a poner a las eléctricas firme iban a quitarle los beneficios y van a hacer lo que iban a hacer mentira no ha podido hacer absolutamente nada no tiene absolutamente ningún tipo de poder por eso que hoy tenemos la luz como la tenemos por eso que tenemos una inflación del cinco y pico por ciento el peor gobierno que ha puesto en españa pues lo hemos tenido con pedro sánchez y nos ha engañado un mentiroso patológico y es lo que lo que nos corresponde bien para él le pido le pregúntalo porque así cierras tú y cambiamos de asunto que si no nos vamos que a mí me gusta un montón que nos vayamos liando no pero nos comemos el tiempo y yo creo que es importante que repasemos todos estos asuntos que han sido importantes durante durante el 2021 es un lot que decimos de esto de los 300 euros del megavatio ahora esto tiene consecuencias en todo si sube la electricidad sube el precio de todo lo que producimos de todo lo que tiene valor añadido vamos a decirlo así no si la verdad que no es una noticia que sea nada agradable estamos hablando de que forma sobre todas aquellas empresas que trabajan durante el día y que no tengan un contrato de con alguna eléctrica que le mantenga el precio pero al fin y al cabo es una subida de costes que se va a repercutir por posiblemente en los productos y lo que incrementará todavía más habrá más inflación etcétera y no se olviden que muchos contratos muchos muchas las pensiones muchas cosas están referidas al ipc y el gobierno tendrá que buscar luego dinero para poder cubrir todo eso y lo que no sea lista claro subir impuestos a los que están trabajando y eso es lo que me temo que va a pasar para un poco compensar esta subida de de precios que va a haber vamos a tener vuelvo a lo de antes hablando de canarias el gobierno si hay una especie de rebaja del iva cosa que en canarias no porque él estaba al cero por ciento ya yo estoy esperando que me llegue a nosotros nos ha dejado otra vez como siempre por fuera dentro de la de las pues de las ayudas o de las subvenciones para mitigar un poco estos efectos no entonces yo espero que hagan algo porque algo hay que hacer para para controlar o por lo menos tener un mercado más competitivo que puedan entrar más productores etcétera y que el precio de la luz pues se puede afectar a precios menores yo sinceramente a mí compadezco mucho porque a nosotros a nivel particular obviamente no afecta pero una empresa que trabaja una peluquería un autónomo sea que esté todo el día con una nevera una cooperativa de frutas o de hortalizas que esté con una tele una radio como esta sin electricidad con unas cámaras frigoríficas a tu teplén y que y que prácticamente se le haya subido pues eso un 200 300 por ciento la factura luz yo creo que esto ya el gobierno debería hacer subir los sueldos bueno ahí tenemos a la ministra montero o lázaro confirmando que el gobierno va a prorrogar las rebajas fiscales de la factura eléctrica a partir de si vamos a ver enero es suficiente datos datos vamos a hablar de datos no sólo sube en españa sube en toda europa el tema porque es un problema de oferta y demanda tenemos una gran demanda la prueba es que hay un montón de productos que no hay que vamos a explicar que vamos a hacer nuevo con el mundo de la automoción eléctrica la solución sin que haya infraestructura esa va a ser la solución es una de las partes de las soluciones a mí me encanta ver al partido popular que está pidiendo que intervenga en el mercado y me encanta se han podonizado de una manera importante empezaron copiando el círculo empezaron copiando el círculo de modem o estás mintiendo es que no puedes hablar o sea por mucho me encanta el debate tú no puedes tener aportar datos aparte de la interrupción de particular que sé que es normal los datos hay que decir en españa quien privatiza la eléctrica que privatiza la eléctrica pero la privatiza el partido socialista la privatiza el partido que hay detrás de las eléctricas además es propiedad de la compañía pública eléctrica italiana pero yo tiene es parte de las bueno el mercado de la empresa pública italiana y en este país no podamos hacer una compañía pública pero bueno pero es que ahí donde vamos si lo que se está pidiendo que se intervenga la eléctrica por mí estamos hablando de los ciudadanos que es que lo acabas de dejarlo dejamos hablarnos que no está la mitad de españa la mitad de los españoles no van a pagar no van a pagar más cara la luz porque tienen tarifa plana en eso sí tiene razón el que lo dijo antes hay una parte que si tiene la variable que se llama libre que es donde el gobierno va a seguir bajando los impuestos en la eléctrica para que no sé cómo se genera la energía para la que no se le suba para que no se le suba el eso de la luz eso lo que está haciendo el gobierno intentando y además ayudando porque en canarias mismo en un clima bien pero en madrid barcelona país vasco hay mucho frío y la gente necesita la luz para para poder subsistir ya no es para ver la tele es para poder subsistir entonces lo que está haciendo el gobierno interviniendo el mercado de alguna manera porque está bajando impuestos para que puedan para que esa gente no pague más no van a pagar más van a pagar la misma factura del 2018 y la prueba de eso la prueba de eso que la gente no se está echando a la calle se echa la calle se echa la calle cosas tremendas e increíbles a diario que uno a los ciudadanos cuando le tocas el bolsillo de y más a los ciudadanos más desfavorecidos o a los que están en la cadena de mí se echan a la calle y no se están echando porque no están pagando la factura más cara hay gente que es verdad 50% que la tiene tarifa plana el caso mío personalmente que la tenemos con tarifa plana con nivel drogas y después hay otros que no la tienen plana y eso es lo que está algo bien interviniendo y quiero dejar una cosa clara porque aquí parece que del pp vamos a recibir la lo que digamos las las chulerías la justa aquí quien creó el impuesto al sol fue el partido popular y un ministro llamado soria para hacerle la puñeta colisión canarias oa los canarios porque él no gobernó canarias y ustedes van a ver como que si está derogado de que llegó el gobierno llegó el gobierno de sánchez y se cargó el impuesto al sol ahora voy más allá claro que hace falta una política de renovables más dura y más severa por supuesto si es que es lo que hay que hacer hay que llegar y hacer una política de renovables de verdad y no depender tanto del fósil porque el fósil desgraciadamente lo sube los mercados y lo sube la demanda por eso estoy diciendo que naturalmente necesitamos una política más verde y de luego en alemania se estaba te quedas con el discurso socialista pedro sánchez partido y perdón y podemos han bajado el impuesto para que no le suba la tarifa y que me busque uno un hogar un hogar que se le haya subido que se le haya subido desproporcionado como están diciendo de 400 300 euros que me busque un solo que a lo mejor que no es asumible 35 ahora en una factura lo que pagaba 35 40 euros y lo que en los gobiernos intentando de bajar lo que estamos diciendo pero bueno pasando los impuestos se sube el coste de producción no pero vamos a ver claro pero lo que está haciendo es por ahí pero ahí donde está intentando intervenir las alas eléctricas que no son manos del gobierno que no dependen del gobierno que hay que decirlo todo que no dependen del gobierno porque esto es lo que habría que hacer para responsabilizar las eléctricas para responsabilizar a sánchez lo que habría que hacer que es que es por los discursos que he visto ya no de él sino desde pablo casa de algunos más de crear una empresa pública mañana mismo mañana mismo se crea una empresa pública en españa y se hace falta yo la apoya tenemos la privatizamos no el partido socialista ni felipe gonzález la precisó josé maría aznar mariano rajoy ministro pero no es asesor de esta nivel está en gas natural y ha dicho que se va cuando cuando la gente no quiera que a mí me da igual que yo estoy diciendo que quede igual que estén si al final eso están por darle caché a la empresa si ellos no van a tomar decisiones ahí van allí a cobrar y fuera que hay que cargárselo vamos a ser honrados y sin defender a felipe gonzález que yo estoy en las antiguas de felipe gonzález que les pasa no soy más de un posicionamiento más de sancho el de zapatero que el de félipe gonzález con los años lo que estoy diciendo es que se nos sale dentro 20 años después de salir del gobierno entró en gas natural si es decir si decimos que no tienen que estar ningún expresidente ni ningún ministro en ninguna empresa perfecto hagamos una ley pero ninguno no les pagamos estamos hablando de temas macroeconómicos no cualquier país tiene que luchar contra dos males digamos uno es el desempleo y el otro de la inflación 200 mil parados en canarias es decir eso son las dos políticas que debe acometer cualquier cualquier gobierno que se precie es decir compartir con competir con contra el desempleo y la inflación entonces estamos viendo que a nivel de la inflación no solamente tomando de que lo que estamos nosotros es que haya una mayor competitividad en el mercado da igual que sea pública que privada que no vamos a ir a la discusión de que siempre privatizó sienta tales que haya más competitividad ya se encargará la propia y fértil demanda de entrar o salir de ese mercado pero que no solamente es la electricidad es el gas vayan a llegar gasolina los fósiles horrorosa pero que suba el petróleo sube todo todo pero no es eso es que después tenemos referenciado a esos índices del ipc muchas cuestiones que van a incrementar otra vez ese que la gente no entiende lo complicado y lo peligroso que tener inflación porque la pérdida del poder adquisitivo lo va a tener de inmediato y ahora con la diferencia de que no podemos imprimir papel por la cara pero ya las europas y que vamos a ser justos ya lo no pero es con la diferencia de que ahora ya no tenemos esas políticas monetarias fiscales como antes teníamos entonces ya no podemos depreciar la moneda ya no podemos bueno nos queda incrementar el gasto público bajarlo cuando cuando interese etcétera no y algún impuesto que podamos tocar ahí y ese sí que es un problema que el estado tiene que acometer luchar contra la inflación ya no te digo solamente de las eléctricas sino de todas porque lo que no podemos tener en este país es inflación y el salario exacto bueno pero desempleo que con las políticas de yolanda díaz ha bajado también vamos a decir lo positivo bueno 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 ya esto ya esto lo uno no hablamos de gato que me voy a public que nos comimos ya el segundo se me tienen que ir así que vámonos ya a public volvemos enseguida con el tercer bloque ya frutas tropicales le respondo a él para que pueda atender lo que tiene que hacer venga pues nada que enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de canal 10 y